So we back, estamos de vuelta con otro video más por Mundo Tailón, un charau a todo el combo que ya se ha suscrito al canal, los que se están suscribiendo ahora mismo y los que se van a suscribir después de esta reacción, un charau a todos ustedes, gracias por apoyar el canal. Tenemos lo nuevo de C. Tanga featuring Duki, Neopistea y Polima West Coast. Esto es un junte de Argentina, Chile y España. Se llama Five Stars. El video es realizado por Anestesia Films. No me sale aquí quien produció la pista, pero normal. No queda otra cosa, Corillo, que no quiero hablar mucha mierda. Vamos a aprender la moña y vamos. Pumoso de todos los colores, un mes que no hablamos y siento temblores. Cada uno se busca sus propias prisiones, todo el día encerrado, vivo de vacaciones, estoy enjaulado, gorilas, leones, deseos, ocultos, mujeres, sabores, ya saben. Así arrancamos con lo que es como un chanteo de ese tanga. Me gustó que le tiró un flow como que más relajado y después cae el beat con lo de Five Stars. No sé quién produjo el beat, pero suena bien. Estás activo con lo que son mis opiniones aquí en el canal. Ya tú sabes que cuando se trata de estos coros repetitivos, a veces no me tripean mucho. Pero este me gustó porque hice lo de Five Stars, Five Stars y después debajo de esas voces también hay otras voces y que no sé si ese es Polima West Coast haciéndolo de Five Stars. Le quedó bien el corito. Y después hay el base Fernet activo. Yo sé que ustedes lo vieron. Este junto promete mucho de lo que es Argentina, Chile, y España. Vamos a seguir activo. Aquí tenemos a Neo Pistea, otro de esos artistas de Argentina que van co full. Lamentablemente el network me sigue bloqueando la reacción de criminal. Por eso no está disponible en el canal, pero en ese tema me pareció que Neo la rompió. Ese tema quizás no está aquí en el canal, pero es uno de los que me disfruto bastante. Una cosa que pude notar de la parte de Duki y Neo Pistea es que como que están un poco cortas. Si no me equivoco, eso es técnicamente hasta en cuatro barras, después entró Neo, Neo tiró cuatro barras y ahora entró otra vez esto. Una pena en el alma. ¿Ya no? El yakuza y una barca. ¿Dile? Suitshow peak la más alta. Sí, dile. Va a doler cuando caiga. ¿Piro el fondo pero no hay nada? Un gatito que baila. Un dolor pero en calma. Son el light show con el like. Uno de esos artistas que me vi tengo que activarme un poco más con él a nivel de lo que es traerle el contenido aquí en el canal, pero los temas que he escuchado de él me parece que tiene talento y tiene diversidad, le mete lo mismo al hip hop un palabreo como este, como se tira algo un poco más comercial como hizo con Paloma Mami. Son el light show con el iPad y yo formo una red y ellos dicen como no puede ser, no, 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 cinco estrellas lo sé, porque tú se morir y yo lo cacho, y por eso soy free y corto relación y no quiero problema, a mí voy a vacaciones subiendo de clase y saltando en aviones. Polima West Coast representando lo que es el movimiento de Chile, creo que junto a Young Sister y Pablo Chewy son los que están llevando esta nueva era de la música de Chile a otro nivel, a ellos también un el drefquila, aunque es un estilo un poco diferente, pero son muchachos que están representando esta nueva escena de Chile como es y lo que hay que darle apoyo full. El verdadero breakdown 5 star, vimos a que activo por ahí, si no me equivoco voy a hacer reo también en la vuelta, ah no, aquí está todo el combo 5 star, vamos allá. Ok, eso ya yo veo lo que hicieron aquí en este tema, fíjate me gustó esa idea, en vez de poner las 8 barras de cada uno juntos, ellos pusieron 4 barras de Duki, 4 barras de Neo, después 4 barras de Setanga, 4 barras de Polima, y ahora volvieron otra vez, 4 barras de Neo, y ahora vienen me imagino que las 4 de Duki, me quedó dura esa idea. Tengo 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, dale, dale un Juan, cada ciudad, tengo 5 estrellas, siempre comiendo en el mejor lugar, tengo 5 estrellas, la página 5 estrellas, hay una pica que le brillan todos sus diamantes como 5 estrellas. Pórtate por ahí en los comentarios y déjame saber qué te va apareciendo este junte de Argentina, España y Chile. A mí hasta ahora me va tripeando, la pista está bastante dura, el hecho de que le cambiaron la estructura al tema lo hizo diferente y eso me gustó. Hasta ahora me va tripeando. Creo que el hecho de que lo estructuraron así con 4 barritas de cada uno te deja como que con esas ganas que te hace escucharlo de nuevo. Ya esta reacción no la he terminado y de seguro que estoy acabando esta reacción y lo pongo de nuevo al principio porque me gustó como va fluyendo. 5 star mania for real, me gustó corillo porque ahora me di de cuenta que están al revés. En la primera parte que ellos salieron, salía Cetanga primero y después Polima al igual que Duki y Neo y ya cuando entran la segunda vez pues están al revés. Aquí empezó Polima West Coast, aquí ahora entra Cetanga. Fíjate, la estructura del tema es lo más que me ha llamado la atención, me parece que es lo más original. Vieron ahí activo el vaso de Lee, no sé qué carajo es lo que le echaron adentro porque eso no parecía en Jolly Rancher, pero normal. Bueno, a nivel de lo que es el tema, me gustó corillo, de verdad que me lo estoy disfrutando. El video es un poco más sencillo, pero le quedó duro también anestesia. Vamos a ver qué más hay aquí antes de darle mi opinión final. Hey, un charao al combo de Argentina, al combo de Chile, al combo de España. Estas cosas así son súper positivas para el género. Me gusta que los muchachos estén trabajando entre ellos, especialmente lo que es Duki con el Polima. Y Cetanga, pues no estoy muy activo con él, pero me parece que también le está mediendo como es. A mí por lo menos este es un tema triviado. Opinión del tema y videoclip Five Star de Cetangana. Sé que muchas veces nada más le digo Cetanga, mala mía, bebo, es que la moña a veces me traiciona. Pero Cetangana, Duki, Neopistea y Polima West Coast. Como siempre, corillo, diez siendo lo más cabrón, uno siendo una mierda. Yo les voy a hablar claro. A mí por lo menos este tema me trivió bastante. A nivel de lo que es la pista, me gustó. La estructura del tema, cómo lo hicieron algo diferente. Me gustó, cada uno le metió sus cuatro barritas sólidas. El tema, en mi opinión, fluyó bien. Con eso dicho, si tengo que dar los números, yo le voy a dar un nueve y medio, un nueve y medio, picando casi para el diez. Porque, como les dije, me gustó bastante cómo fluyó el tema. Es algo que después de esta reacción, seguro me voy a activar con él otra vez para escuchar todo el palabreo bien, por si algo se me escapó y todo eso. Pero, como siempre, les recuerdo a todo el mundo, a Cetangana, a Duki, Neopistea y a Polima. Mi opinión no importa un carajo, aunque te damos un Five Star Breakdown. La opinión más importante es la de ustedes, los fanáticos. Repórtate en la caja de los comentarios y déjame saber, ¿qué te pareció Five Star? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú estás de acuerdo con ese nueve y medio? ¿Tú le hubieras dado el diez completo? ¿Le hubieras dado menos? Tírame ahí en la caja de los comentarios. Repórtate por el Instagram, Mundo Tailón. Déjame ahí en cualquiera de mis publicaciones, hashtag Five Star. Así yo sé que tú te disfrutaste esta reacción conmigo. Si no te he dado ese follow, de seguro te lo voy a dar. Seguimos activos por el canal. Si estás viendo esto, al momento en que salga esta noche, de seguro estamos live por el comité. Solo espero allí y a reino.